¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Copos de nieve? Porque empezó la temporada navideña, vamos a hablar de una película sobre muertos. El 6 de junio de 1970, un artículo de Jean Pierre Tadro aparecía en el periódico Le Debois, que describía la recepción de la gente de TEDx4Minds respecto a una nueva película de parte de Claude Jutra, con muchos de los ciudadanos que aparecían en ella entusiasmados y maravillados de haber experimentado algo tan misterioso como esto. Lo cual es muy interesante considerando que la comunidad de TEDx4Minds en Canadá es una comunidad desolada por su trágico pasado remarcado por los efectos de la extracción de asbesto. Pregúntale a tu abuelo qué es el asbesto y quizás te vaya a decir y también vas a ver que es muy tóxico. Esto significaba una gran negativa de salud para la mayoría de los varones de la comunidad y también para lo cual sería una de las comunidades más afectadas tras la crisis minera de 1950 en donde a pesar de haber sido de los primeros en establecerse como personas que buscaban comodidad y mejora de sus trabajos, fueron de los más apagados y con despidos masivos que no les dejaba cubrir su precaria salud. TEDx4Minds ya había sido protagonista de cientos de reportajes e incluso películas, pero la comunidad se había vuelto más reclusa con la intención de que los cineastas llegaran a exprimir sus lágrimas y enfermos, postulándolos como los eternos desgraciados. Para ellos el hecho de que Jutra filmase una película de navidad en la comunidad era simplemente eso, lo cual pues no era precisamente la total intención. Mi tío Antoine es una gran obra por donde se le vea. Normalmente esta aparece como una de las mejores películas canadienses, si no es que la mejor, pero también hay un posicionamiento que yo le daría como una gran, gran película navideña sin temor a explorar la realidad de la condición humana y sin esperar un aderezo de dulzura por parte de las fechas. Y eso es algo muy llamativo, porque no puedo recordar una película del mismo entorno que narre, pues no el mensaje cristiano ni de unidad, sino de manufactura y condición tradicional que representa la fecha que decora el hábitat dentro de cada una de nuestras familias. Es decir, toda la tradición de poner los adornitos. Es muy hermosa en este aspecto y da un abrigo de calidad humano que no busca ser predicador utilizando esto de forma casi natural y también de forma muy sorpresiva porque sirve para la intención posterior de desdibujar lo que a veces resulta la banalidad de las tradiciones para reflejarnos el mundo real, el cual no siempre puede ser salvado por galletas o por un nacimiento o renos o peleas de nieve. Somos al final de cuentas humanos y nuestra relación con las fechas decembrinas van más allá de una celebración cristiana o comercial. Va más con el hecho de que el fin de año también nos acerca a la mortandad y a la cópula, al calor humano que va y viene. Todo esto es a partir de un punto de vista sin igual, porque mi tío Antoine tiene de protagonista a Benoit, un puberto que más que actuar se detiene a observar a los adultos y las peculiaridades de su entorno, trazándonos una concepción no solo de su mundo en constante cambio dada a las hormonas y el despertar sexual, sino también de que su mirada y punto de atención sirve una poesía absoluta que Yutra intuye en constantes silencios. Benoit trabaja en una tiendita que sirve para el espacio indicado para la fecha de Navidad para que los mineros se armen de regalos y de decoraciones para la Navidad. Y vemos este entero día del niño y su familia, de sus relaciones e interacciones, acomodando los adornitos para por lo menos servir de espacio de ensueño a unas horas a sus clientes. Y estos momentos de la primera hora sirven como una comedia de enredos picaresca casi banal, encima por la recreación fidedigna de una tiendita de abarrotes de la época, con todo acomodado, que da una enorme naturalidad al espacio y a sus usuarios. Y por el detalle que también es capturada por una forma casi sin una identidad fílmica dentro de la narrativa, que le otorga la cámara. Es más como un proseguir de forma documentalista y con una luz natural en espacios, a los que casi no entra la luz y que la cámara de Yutra no busca siquiera moverse con un detalle masivo, a veces también formulando como eterno compañero de estos silencios y tenues momentos excelsos. Es para el segundo acto que la película adquiere el desdibuje de Benoit, porque sus cogniciones de sexo y la vida sin problemas por intentar obtener un tinte de madurez son encontrados con la realidad del entorno en donde vive. Yutra inyecta una crítica a la vida del minero precaria y olvidada por sus habitantes, y no solo para ellos, sino para toda la comunidad. Si antes los silencios imperaban una noción de poesía, aquí hay momentos entre la desolación de la nieve peligrosa, del atardecer de la tragedia, y de un joven que descubre que sus héroes y sus familiares son fallidos, que viven una miseria sin felicidad, y que si el entorno familiar es problemático cuando no lo parecía, pues qué más le queda a este joven más que el dejarse llevar por una fiebre en uno de los pocos espacios que ya no es natural, que más que entretenerle le vamos a entender como esta visión de entrega de madurez, de que ya ha abandonado esta concepción de la Navidad especial y de esta inocencia. Lo cual me imagino que a todos nos ha pasado por lo menos una Navidad, darnos cuenta de que el entorno y la calidad de nuestras familias a veces no es suficiente para evadir la realidad y recordarnos con fuerza lo banal el tiempo y las fechas, conocidos o no, que se vuelve cíclico y que posiblemente despertemos o no queramos despertar de esto. Es muy fuerte esta realidad. Mi tío Antoine, a pesar de ser firmada con intenciones de estrenarse en Navidad de 1970, sería retrasada casi un año por la intromisión del Consejo Nacional de Filme Canadiense, la cual pues no le tenía mucha esperanza, veía qué cochinada es esta, sobre todo por su rechazo en canes de ese mismo año y solo aprovechando pues la temporada de premios del año siguiente de septiembre, en donde fue un apablante éxito, obteniendo el Hugo Dorado a Mejor Película y el Hugo de Plata a Mejor Guión en el Festival Cine de Chicago, en los premios de Canadá obtendría Mejor Director, Guión, Cinematografía, Actor para Jean Duchep y Actriz para Olivet Thibault, Los Tíos, Sonido y Música Original, particularmente pues la película era vista como una forma de relato ajeno a las convenciones tradicionalistas de la industria y el éxito de Mi Tío Antoine a nivel mundial abrió pues las puertas de Canadá como un espacio en donde grandes mentes se cosechaban, después de todo es la película que abre los setentas, década en donde vendríamos, vive de venir, constantes repertorios de ideas y géneros de directores y producciones y esta fue la punta de lanza. Y por lo tanto también es algo desconcertante conocer el olvido de esta película hasta que indagas la historia. Claude Jutra no vivió mucho tiempo, falleciendo en 1986 consecuencia de un grave Alzheimer que lo hizo abandonar su hogar y terminar ahogado en un río, una pérdida enorme para la industria de Canadá y de inmediato la figura de Jutra era puesta en un estaño de imponente realizador y honorario con varios premios nombrados en su honor. Pero unas declaraciones que aparecían hace unos años en el 2016 a través de una biografía de Jutra describían al director como un pedófilo que aprovechaba su condición como realizador y de aparente bonachura como carta abierta a jóvenes con los que mantenía relaciones sexuales. Jutra aprovechó la ley por aquel entonces que se practicaba de culpabilidad dado que la edad de consentimiento en Canadá era de 14 años. Pero hay casos en donde abusó de personas de hasta 6 y si bien las declaraciones aparecieron sin algún tipo de seguimiento más que la del libro, el cual tampoco corroboraba ciertos datos en aparente defensa de las víctimas, el Consejo Cinematográfico de Canadá fue rápido y terminó borrando a Claude Jutra de su historia y significancia, no solo quitándole el nombre a varios premios de calle, sino también haciendo que sus películas sean muy difíciles de encontrar. Mi Tío Antoine, por lo tanto, es una obra compleja de la que uno no puede desprender esta condición del autor y el arte en la conversación. Se tiene que mencionar, sobre todo porque varios de los casos que aparentemente sucedieron fue durante la filmación de esta película. Si uno es capaz de entender esto de manera independiente o quiere hacerlo, pues esta es una obra maestra sin igual. Y si no, bueno, también es entendible. Irónicamente, el desdibuje que el director pragma de su obra y las fechas del fin de año puede que también apliquen sobre nuestra relación con él y su arte. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Mi Tío Antoine, como mencioné, es muy difícil de encontrar en físico, pero afortunadamente hay una forma muy legal de verla que es en YouTube, porque hay como una especie de archivo fílmico de Canadá que todavía no quita la película. Incluso viene con subtítulos y hasta puedes generarle subtítulos en español. Y la verdad sí es una película muy preciosa de verla, es una película de una poesía excelsa, pero pues también se tiene que remarcar ciertos contenidos y ciertas situaciones y pues también nos enseña a no tener como héroes. Qué triste, pero así es esto. Somos muy complejos como seres humanos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!